¡Vamos! 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 En ocasiones equipo de Zeros Dorados, 6 a 0. Caliente... y hacen los dos puntos zorros dorados marcador 8 a 0 y la bola hace touchback primera jugada de Jets segunda y once para el equipo de los Jets y no pasó ni pasará la defensa también anota tercera y doce del equipo de los Jets es cuarta y doce del equipo de los Jets entra el equipo especial de despeje primero Jets el equipo de zorros dorados y anotación buen marcador 14 a 0 y hace la conversión teniendo el marcador 16 a 0 kickoff del equipo de zorros y va a ser touchback segunda y doce parte del equipo de Jets y la bola la recupera zorros dorados primero y diez de parte del equipo de zorros dorados y esa anotación de parte de zorros poniendo el marcador 22 a 0 cerrea la conversión zorros y el corredor está quedando quedan 22 a 0 kickoff de parte del equipo de zorros dorados fiesta creada en la yarda número 15 primer y de parte del equipo de zorros dorados primer y diez de parte de los Jets que dicen que no hay sustitutos de la edad sin fuerza segunda y una segunda y una por parte del equipo de Jets y es capturado tercer y diez de parte del equipo de los Jets es el equipo especial de despeje de los Jets es cuarta y diez ¡vamos! ¡vamos zorros! ¡vamos gente cuatro! ¡vamos, chiquita! ¡vamos, chiquita! ¡Vamos, zorros, venimos a ganar! ¡Vamos, zorros, al chilecolar! ¡Vamos, zorros, al chilecolar! ¡Vamos, zorros! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Y esa nota hacían de parte de Zorros Dorados, venía el marcador 28 a 0. Se juega la conversión del equipo de Zorros Dorados. Y es incompleto, dejando el marcador 28 a 0. Quintos del equipo de Zorros Dorados, marcador 28 a 0. ¡Vamos, zorros! ¡Vamos! ¡Vamos, zorros! y es detenido en Nayarra número 21 el primero ya es parte del equipo de los Jets y es detenido un yardo delante de la línea de esquina segunda y ocho de parte del equipo de Jets tercero y cuatro por avanzar y es detenido en la línea de skirmish es cuarta y cuatro es parte del equipo de los Jets Cάνet de la línea de esquina no se acuerda no se acuerda y es de la línea de esquina en el país se acuerda y se acuerda y se acuerda es de la línea de esquina y Primero y diez del equipo de zorros dorados Primero y diez de parte del equipo de los zorros dorados Esa notación de parte del equipo de zorros dorados Marcador, treinta y cuatro a cero Bala por la conversión del equipo de zorros dorados Y es un pase incompleto Marcador, treinta y cuatro a cero Ticos de parte de zorros dorados ¡Zorros! ¡Bien! 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 Un fútbol La va recuperada por parte del equipo de zorros dorados Primero y diez Y arranca el segundo cuarto de este encuentro entre zorros dorados y los Jets ¡Bien! 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 La Panasión del equipo de zorros 40 a Cero Van la conversión del equipo de zorros 6 ¡Bien! y es buena tienen el marcador 42 a 0 ¡Fortzalo! ¡Fortzalo! ¡Víctor del equipo de Sorros! Y es tateado en la yarda número 16 Y es el equipo de los Yes ¡Vamos, Sorros! ¡Fortzalo, Defensa! ¡Vamos, Defensa! ¿Está bien el cabrón? Se vino a poner con el marcador ¡Vamos, 10, 10! Y 8 yardas por parte del equipo de los Yes ¡Vamos, Bola, 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 Bola! ¡Vamos, Bola, 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 Bola! ¡Fuera el mismo equipo de Yes ¡Fortzalo, Bola, 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 Bola! Sí, ahorita en medio tiempo Tercero y once ahorita que tengo su atención ¡Vamos, Sarros! ¡Ahhh! ¡Vuelo un pañuelo! Vamos a ver que marca el oficial ¡Vamos, sales! ¡Vamos, 42! ¡Vamos, 4! Si fue el personal y les den el 1º y 10 al equipo de los Jets. 1º y 10 de parte del equipo de Jets. ¡Vamos, zorro! ¡Duro defensivo, no los dejes pasar! ¡Duro defensivo, no los dejes pasar! ¡Atrás, atrás, échenos atrás! ¡Atrás, atrás, atrás, échenos atrás! ¡Y vas atrás! ¡Vamos, otro español! ¡Vamos, chachito! ¡Vamos, chachito! ¡Vamos, chachito! ¡La defensa también anota! ¡Vamos, defensa, se les puede! ¡Vamos, 5, 4! Ya voló un pañuelo, vamos a ver qué marca el referee. Segunda y seis llardas por avanzar de parte de los Jets, la carrera que es detenido, tercera y ocho llardas por avanzar de parte de los Jets. Por ahí voló un pañuelo, vamos a ver qué marca el oficial. Cuatro, cuatro. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy ahorita. Ahí voy ahorita. ¡Ey! 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 Es cuarta oportunidad, entra el equipo de despeje de los Jets. Ya voló un pañuelo. Es una sustitución ilegal. Es cuarta y once por parte del equipo de Jets. Es una patada muy alta. ¡Ey! 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 Anotación, pero vemos que ya voló un pañuelo. ien! ¡Ey! Anotación, pero vemos que ya voló un pañuelo. ¡Ey! Un pañuelo, un pañuelo, un pañuelo. ¡Ey! ¿Eh? ¿Eh? Vamos a ver qué marcan los oficiales. ¡Ey! ¡Ey! Vamos a ver qué marcan los oficiales. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Primero y diez de parte del equipo de Sorotorados. Y el encuentro finaliza en esta jugada con el marcador 42 a cero a favor del equipo local. Y hacen un touchback. Primero y diez de parte del equipo de los Jets. ¡Seguro defensa! Segunda y once por parte del equipo de los Jets. ¡Bola, bola, bola! ¡Bola, bola, bola! ¡Bola, bola, bola! ¡Bola, bola, bola! Y es anotación por parte del equipo de Sorotorados. Con el marcador 48 a cero. Se juega la conversión del equipo de Sorotorados. Y es capturado el corredor. El marcador 48 a cero. Y este tenido en la yarda 30. Primero y diez de parte del equipo de los Jets. Segunda y las mismas diez por avanzar. ¡Bola, bola, bola, bola! ¡Bola, bola, bola! ¡Bola, bola, bola! El marcador 48 a cero. ¡Bola, bola, bola! ¡Bola, bola, bola! Primer diez de parte del equipo de Sorotorados. ¡Bola, bola, bola, bola! Es un pase completo que se queda en la yarda número diez. Primero y diez de parte del equipo de Sorotorados. ¡Bola, bola, bola, bola! ¡Bola, bola, bola, bola! ¡Bola, bola, bola, bola! Y es anotación. Poniendo el marcador 54 a cero. Se juega la conversión del equipo de Sorotorados. ¡Bola, bola, bola, bola! ¡Bola, bola, bola, bola! ¡Bola, bola, bola! ¡Bola, bola, bola! ¡Bien! Y es bueno la conversión del marcador 56 a cero. ¡Bien! Bien, el jugador está tirado, en la garra número 6. Primero y diez por parte del equipo de los Jets, es interceptado. Primero y diez por parte del equipo de Zorros Dorados. Es una carrera por parte de Zorros Dorados, es anotación, poniendo el marcador 64 a 0. Marcador 62 a 0. Ándale, ándale, que nos hagan puntos. Bien, el jugador puestos asqueado. Primero y diez por parte del equipo de los Jets. El segundo. El segundo. El segundo. Es tercera y once ¡Yo yo soy tu padre! ¡Yo también! ¡Yo también! Primero y diez de parte del equipo de los Zorros Dorados Primero y diez de parte del equipo de los Zorros Dorados ¡Vamos! 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 Primero y diez de parte del equipo de los Zorros Dorados También los marca los 68 a 0 ¡Que duele la mamá! ¡Que duele la mamá! ¡Que duele la mamá! ¡Ven! 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 ¡Ven Gracias. Gracias.